Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenia el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia pa' que me oyera mi suegra Negrita no apretes tanto, mira que soy sofocado Mejor bailamos abierto porque así me ha refinado Enseguida oí que mi suegra comentaba con la gente Ay que yerno tengo yo tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Mi hija bruta si me viera cuando bailo arrinconado Pero para complacerla y seguir en la corriente Le piqué un ojo a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento y hacer todo bien el disco Bailando, siempre bailando, cantaba yo ese versito Bailando, cantaba yo ese versito Bailamos abierto, que es más refinado Como baila suelto, no quiero estampado Me gando la vida, si bailo pegado Mi suegra me mira, me tiene sellado ¡Arre macho! Bailando, cantaba yo ese versito Bailando, cantaba yo ese versito Bailando, cantaba yo ese versito